El Coro Infantos Juvenil, Cantares Novis, que es del programa de coros para el Bicentenario, que depende en este momento, antes dependía de Nación, ahora dependemos directamente de Provincia, de Buenos Aires, está audicionando, va a audicionar en realidad hasta mediados de septiembre, porque ahí en mediados de septiembre ya vamos a trabajar con la gente que se ha anotado. Pueden anotarse de 8 a 18 años que estén escolarizados, nosotros estamos en nuestra sede que es la escuela número 10 primaria de Villa Cleria, o sea ahí en Espora 1750, que vengan el sábado directamente, el sábado a las 10 de la mañana para poder empezar a trabajar. Nosotros contamos con una docente que enseña lenguaje musical, otra docente que enseña vocalización, y bueno, la parte toda de conexión musical y obras, y todo lo que es dirección que corre por mi cuenta. Así que bueno, es una buena oportunidad aquellos que se quieren dedicar a la música, aquellos que quieren aprender a trabajar en equipo, que quieren aprender a vocalizar, aprender también a lo que es la respiración, todo eso, absolutamente todo eso, es lo que nosotros hacemos. En un tinte obviamente, sabiendo las diferentes edades que tenemos, que tenemos que tener cuidado porque es una edad donde está lo que se llama la mudanza de la voz, así que también tenemos esas consideraciones. La verdad que estamos, ya es el tercer año que estamos trabajando, estamos muy contentos, es un muy buen grupo, y da gusto porque se aprende mucho y los chicos que han emigrado, porque obviamente una vez que se van de la escuela y retoman otros estudios y demás, emigran del grupo, obviamente, pero siempre quedan enganchados con lo bueno que han tenido como oportunidad de participar del Coro Cantares Noves. Así que yo los invito a los chicos que quieran aprender, aunque sea el último año que tengan en la escuela, que no se pierdan esta oportunidad, más si quieren dedicarse al arte del canto, al arte de la música, porque van a aprender muchísimo, absolutamente van a cambiar su visión sobre lo que es el arte y cómo poder llevarlo a cabo. Es como que les cuesta, van de a poquito, siempre se van acercando, y tenemos un grupo muy lindo, un grupo armado que venimos trabajando y que la verdad da gusto. ¿Se puede abrir? Sí, se puede abrir. La intención es abrirlo, no porque nos falten integrantes, sino porque queremos dar más oportunidades todavía. Cuanto más personas participen, estás multiplicando las oportunidades, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Aparte, es bueno porque aprenden a trabajar a un nivel grupal muy importante. Trabajar en coro es fundamentalmente trabajar desde lo que es el trabajo de grupo, el trabajo de equipo, el trabajo con la necesidad de participar juntos, o sea, cumplir mi rol y apoyar al rol del otro. O sea, es un trabajo en equipo realmente muy claro cuando se trabaja con coros. Y bueno, podemos trabajar también a veces junto al coro municipal, que ya es un coro con mucha historia, muy formado, con realmente una categoría ganada. Y bueno, eso también los pone como que pertenecemos a algo mucho más grande todavía. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, Gracias.